Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Queridos amigos, les traigo noticias emocionantes sobre nuestro amado expresidente, Donald Trump. Resulta que, después de su exitoso viaje a Ohio para visitar el lugar del reciente descarrilamiento del tren, el expresidente decidió hacer una parada en Palestina Oriental. Pero no solo eso, Trump llevó consigo galones de Trump Spring Water para la comunidad local. Esta muestra de generosidad y preocupación por el bienestar de la gente demuestra una vez más su compromiso, inquebrantable con la América primero. A diferencia del actual presidente Joe Biden y su secretario de transporte, Pete Buttigieg, que no han visitado la zona afectada, Trump se adelantó a ellos y mostró su liderazgo y preocupación por los ciudadanos. Y no solo eso, también documentó su viaje a través de publicaciones en TruthSocial, la nueva red social que está revolucionando el mundo digital. Pero eso no es todo, amigos. Durante su visita, Trump también se reunió con sus seguidores mientras caminaba por el este de Palestina, flanqueado por su hijo Donald Trump Jr. y el senador de Ohio, J.D. Vance, demostrando su compromiso con la comunidad y la conexión con la gente. Incluso hizo una parada en un McDonald's local para comprar comida para los socorristas, lo que muestra una vez más su preocupación y generosidad hacia los trabajadores de primera línea. Y aunque algunos críticos han cuestionado su viaje internacional, Trump demostró que su prioridad es siempre el bienestar de los estadounidenses. Durante un discurso en el Departamento de Bomberos de Palestina Oriental, criticó la respuesta federal al descarrilamiento y expresó su preocupación por la posible contaminación del suministro de agua local. Una vez más, Trump demuestra que está comprometido con la salud y el bienestar de los estadounidenses y que su liderazgo es lo que se necesita para enfrentar los desafíos del futuro. En resumen, amigos, el viaje de Trump a Palestina Oriental es un ejemplo más de su compromiso con la América Primero, su liderazgo y su preocupación por el bienestar de la gente. Su visita ha sido recibida con entusiasmo por los residentes locales y ha demostrado una vez más que es el líder que necesitamos para enfrentar los desafíos del futuro. Hoy les traigo una noticia que está dando mucho de qué hablar. Se trata de un anuncio por parte de la Reserva Federal de EU que advierte sobre posibles subidas en la tasa de interés. Según fuentes oficiales, la Reserva Federal ha emitido una alerta para preparar a los inversores y ciudadanos en general sobre una posible subida en las tasas de interés. Esta medida podría afectar a diversos sectores de la economía y se espera que tenga un impacto significativo en los préstamos y financiamientos en todo el país. La Reserva Federal ha señalado que esta decisión se debe a una serie de factores, incluyendo un aumento en los niveles de inflación y un cambio en las políticas económicas. del gobierno actual. A pesar de que se desconoce en qué momento se implementará esta subida, se espera que los efectos se sientan a corto y largo plazo en la economía estadounidense. Ante esta situación, es importante que los ciudadanos y empresarios estén informados y preparados para enfrentar los posibles cambios que podrían presentarse en el futuro cercano. Los expertos recomiendan revisar detalladamente las condiciones de los préstamos y financieros, así como tomar decisiones informadas al momento de realizar inversiones. En resumen, la Reserva Federal de EU ha advertido sobre posibles subidas en las tasas de interés en el futuro cercano, lo que podría afectar diversos sectores de la economía del país. Es importante estar informados y preparados ante estos posibles cambios para tomar decisiones acertadas en el futuro. Entre otras noticias, la última sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Rusia ha hecho una contundente declaración sobre la situación internacional. El representante ruso ha denunciado la actitud arrogante de Estados Unidos y sus aliados al rechazar la oportunidad de resolver los conflictos de manera diplomática. Rusia ha expresado su profunda preocupación por el aumento de la actividad militar en algunas regiones del mundo y ha instado a los países a buscar soluciones pacíficas a los conflictos. Sin embargo, el representante ruso ha denunciado que sus propuestas han sido rechazadas de manera arrogante por Estados Unidos y sus aliados. La postura de Rusia ante la ONU ha sido clara y contundente. El país ha insistido en que la diplomacia es la única vía para resolver los conflictos internacionales y ha rechazado cualquier tipo de acción militar como solución. Además, ha instado a los países a trabajar juntos para garantizar la paz y la estabilidad en el mundo. Esta declaración de Rusia ha generado una gran repercusión en la comunidad internacional y ha sido compartida por miles de personas en las redes sociales. La postura de Rusia ha sido muy bien recibida por muchos que están cansados de la retórica belicista y la falta de diálogo constructivo en el escenario internacional. Esperamos que esta declaración de Rusia sea un punto de inflexión en la política internacional y que se abra la puerta al diálogo y la negociación en lugar de la confrontación y el enfrentamiento. Seguiremos informando sobre los acontecimientos internacionales y proporcionando una visión objetiva y equilibrada de los hechos. No olviden suscribirse a nuestro canal para mantenerse informados de las últimas noticias internacionales. El presidente Joe Biden ha comentado la reciente suspensión rusa de su participación en el START III. El START III es un tratado de reducción de armas desintegradoras firmado por Estados Unidos y Rusia en 2010. Este tratado ha sido crucial en la promoción de la estabilidad y la seguridad en todo el mundo y ha sido un testimonio de la capacidad de las naciones para trabajar juntas en beneficio de la paz. La decisión de Rusia de suspender su participación en el START III ha sido sorprendente y preocupante para muchos líderes mundiales. Esta medida ha planteado preocupaciones sobre el futuro del tratado y su impacto en la seguridad global. El presidente Biden ha expresado su preocupación por la suspensión rusa del START III y ha dejado claro que Estados Unidos sigue comprometido con el tratado y con la promoción de la seguridad global. En su comentario, el presidente ha enfatizado la importancia de trabajar con Rusia y otros líderes mundiales para encontrar soluciones a los problemas globales. Además, el presidente Biden ha destacado la necesidad de aumentar la transparencia y la comunicación entre Estados Unidos y Rusia en cuestiones de seguridad. La administración de Biden cree que una mayor transparencia y diálogo son esenciales para promover la estabilidad y la seguridad en todo el mundo. Aunque esta noticia es preocupante, es importante recordar que la administración democrática liderada por el presidente Biden está comprometida con la promoción de la paz y la seguridad en todo el mundo. El presidente Biden ha demostrado su capacidad para trabajar con líderes internacionales y buscar soluciones a los problemas globales y estamos seguros de que seguirá liderando con valentía y sabiduría. Por lo tanto, amigos, sigamos unidos en nuestra búsqueda de la paz y la seguridad globales y apoyemos al presidente Biden y su administración en su trabajo para lograr estos objetivos. Con la determinación y el liderazgo de la administración democrática, estamos seguros de que se pueden superar los desafíos y lograr un mundo más seguro y pacífico para todos. Les traigo una noticia que ha sido muy controvertida en los últimos días. Según fuentes oficiales, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha ordenado a los rancheros locales que reduzcan el número de vacas salvajes en una zona determinada. Los rancheros han estado lidiando con el aumento de la población de vacas salvajes durante algún tiempo, y el Departamento de Agricultura ha determinado que es necesario reducir la cantidad de animales que pastan en la zona en cuestión. Según se informa, se les ha pedido que utilicen helicópteros para ahuyentar a las vacas salvajes y redirigirlas hacia áreas designadas. Aunque esta medida ha sido criticada por algunos grupos de defensa de los animales, los rancheros locales han afirmado que es necesaria para proteger los pastos y el ganado en la zona. Según los informes, los helicópteros serán utilizados para persuadir a las vacas salvajes a alejarse de las áreas donde han estado pastando. Es importante destacar que el Departamento de Agricultura ha trabajado en estrecha colaboración con los rancheros y otros expertos para garantizar que esta medida se lleve a cabo de manera segura y humana. Según se informa, se están tomando medidas para minimizar cualquier impacto negativo en las vacas salvajes y en la flora y fauna de la zona. En resumen, esta medida puede ser controvertida, pero se ha tomado con el fin de proteger los pastos y el ganado en la zona. El Departamento de Agricultura ha trabajado para garantizar que se utilicen los métodos más seguros y humanos, posibles para reducir la cantidad de vacas salvajes en la zona en cuestión. Seguiremos atentos a esta noticia y les mantendremos informados. Gracias por escuchar. Esperamos que les haya gustado las noticias de hoy. Díganos qué opinan de estos temas del mundo en la caja de comentarios. ¡Gracias!